Cuando las almas entran Cuando las almas se juntan Pega duro cuidar el querer Pega duro cuidar el querer Trae vientos la reunida Trae vientos la reunida Y el silencio al amanecer Día a día te puede comer Cuando es largo el camino Cuando es largo el camino Mira al frente y atrás también Mira al frente y atrás también No dejes que la rutina No dejes que la rutina Te congente la mente y los pies Y el tiempo sea solo un rey Dale la vuelta al mundo Regala una canción Recorda la semilla Verás que ya floreció Baila pegado Bailazo el pico Baila tu corazón Cura el enfado Con un abrazo Y dame que si hay amor Baila pegado Bailazo el pico Baila tu corazón Cura el enfado Con un abrazo Y dame que si hay amor Otra vez Hey 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 Dale la vuelta al mundo Regala una canción Recorda la semilla Verás que ya floreció Baila pegado, baila suéctico Baila tu corazón Cura el enfado con un abrazo Y dame que sea el amor Baila pegado, baila suéctico Baila tu corazón Cura el enfado con un abrazo Y dame que sea el amor Cura el enfado con un abrazo Cura el enfado con un abrazo Cura el enfado con un abrazo